Arde la ciudad, arde la provincia de Tucumán, por ese motivo algunos se van de vacaciones también, recambio de quincena. Nosotros vinimos a la terminal de ómnibus para preguntarle a los tucumanos cuál es el destino elegido para vacacionar en este 2020. No hubo muchos cambios, digamos, en cuanto al movimiento, a comparación de la primera quincena. Están saliendo todos los servicios, digamos, con el mismo normal, digamos, como venían saliendo. ¿Refuerzo? Sí, un refuerzo cada horario, pero no mucho movimiento. Yo creo que mejor, mejor por la demanda que ya viene desde fines de diciembre, ya la gente está asegurando los boletos, comprando, preguntando, consultando, así que yo veo que es mucho mejor. ¿Se va, llega, compra? Me voy. ¿Se va? Sí. ¿A dónde se va? A mi plata. Uy, me imagino las expectativas puestas en el viaje. Sí, esperemos. ¿Con quién se va? Con la familia. ¿Cuántos son aproximadamente? Tres. Tres. ¿Y ha averiguado durante la semana? ¿Ha planificado el viaje desde el año pasado? Ha sido de repente. ¿De repente? Hace una hora. Ah, bueno, de repente, en serio. ¿Y cómo hizo? Dijo, a ver, hagamos los cálculos, saquemos la calculada. Invitación. Sí, así que, bueno, se ha dado que han alquilado una casa y es para varias personas y nos han invitado a participar. Excelente. Así que mejor no podía ser. No, no, la vine a acompañar a mi hija, que ella es la que va de viaje, se va a Mar del Plata. ¿Con todas las amigas? Sí, con las amigas, bueno, un viaje de amigas. Sí, nos vamos de viaje, por suerte pudimos darnos unos días de descanso. Y bueno, para aprovechar las vacaciones, que por suerte, gracias a Dios por tener trabajo, bueno, uno se las puede dar, sí. A Mar del Plata. Muchos eligen ese destino, ¿no? Sí, por lo menos la familia, sí. Ajá, y bueno, ¿cómo lo están viviendo a la previa, al viaje, esperando el colectivo ahora? Sí, con mucho calor.